Hola, mujer, el mi amigo mas fiel Dice quererme a mi Paseo canta conmigo, arriba, arriba Y esta rosa de a mi Soy Nico Matilde y quiero decir que este sábado 1 de octubre voy a estar en TV Música con el amigo Roberto Edgar Los espero, vamos a hacer un show en vivo con toda la banda ¡Vaya por siempre! ¡Suscríbete!